Y viene el córner para el conjunto millonario Penal, 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 penal El Paco Fernández viene en el centro ¡Penal, penal, penal! Rebota el nombre de Boca Ajo de ese balón, va a llorar y penal Penal contra el Petty Martínez Penal contra el Petty Martínez En la misma posición Que cometieron en la Copa de Libertadores Nuevamente el penal contra el Petty Martínez Y aquí esta oportunidad de Marín Esta oportunidad el pie de Palacios Se ve por arriba el Mario Fantástica la resolución Porque tanto lo criticamos al Petty Bueno, jugó de Alonso Acomodó la colita Y esperó que se lo llevara puesto el defensor Infantil, el defensor de Boca Se lo llevó puesto Nos tuvo más remedio que cobrar penal Va Mora para A la vez que el Petty Martínez Nos hizo callar la boca Que Mora haga lo consiguiente Y nos quedamos tranquilos, vio Muy bien Mario, levantamos el retorno Se viene la pulga a Mora A Mora 35 minutos de partido Último 10 River para el triunfo A la pulga Mora ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! de River, de River, lo dice la Pulga Mora, remate fuerte y al medio, nada que hacer para Orión, que se tiró a su derecha, esperaba el remate a la izquierda de la Pulga Mora, este video fuerte, al medio, rompiendo los redes, gol de la Pulga Mora en 35 minutos, y veo, veo Mario, que ves, la historia se repite otra vez, Ana River 1-0, al igual que el Mar del Plata, que era con el segundo superclásico de Verano. Explosión literal en el Balvinas Argentinas, después del penal ejecutado fantásticamente por el uruguayo Mora, a punto de nacionalizarse Argentino, después fue y se lo gritó a la gente de Boca y lo amonestaron, entonces yo aquí saco una cuenta, ayúdeme San Martino, si por esta cuestión lo amonestan a Mora, que había que hacer con aquella expresión, en Mar del Plata, tanto de Bocón Osvaldo como de Catarías, pregunto, digo. Han tenido permiso los jugadores de Boca en los River y Boca para hacer esta clase de cuestiones como quisieron y de la manera que quisieron, pero gana River nuevamente, pese a todo el poder mediático y político, hasta económico diría, para generar estos resultados. Va sacando el salón Balanta, volvía para allí, el jugador Cuba, la va sacando el jugador Mazzara, Biker Camino, se termina la partida de 15 segundos, se viene de Boca, se le va a llevar River, anda a 1-0, la meta Ranil, la juega el sector izquierdo para Colacio, no habrá tiempo para más, saca, se volvió un poncho, termina, no, Pitana, y se viene el seguido de River, creo que la juega de derecho, Victor Derecho, no se va a venir, Biker Camino, Mazzara, primero se va a llevar Ranil, no, y a primero Mazzara, a ver si hay tiempo para el segundo, termino, termina el partido, Pitana Pitana, dice, que ha finalizado un encuentro, ganó River, ganó el segundo, superclásico, este año 2016, Mora de penal, final contra el Pitti Martínez, ganó River 1-0, alegría, escena millonaria Mario, la alegría de la gente, esta locura, hay entrevero, los futbolistas de Boca que se quieren llevar puesto a Mora, están enojados, están calentitos, fundamentalmente porque River les ha arruinado verdaderamente el verano y el comienzo de lo que viene, Orión tratando de ser el mediador, no terminó bien esto, algún muchachito, algunos de los futbolistas de Boca fueron a buscarlo a Mora, festejo de la gente de River, no ha sido un gran partido, ha sido el partido para ganar de quien tuvo la mínima intención de jugar al fútbol, Boca no intentó nada, Boca luce perdido en un mar de dudas, fundamentalmente cuando su líder se retira con la cabeza gacha, es como que no quiere saber mucho por lo que está viendo Tevez, imagínense la fiesta, la gente de Boca que le empieza a tirar cosas a la gente de River, fiesta en la tribuna millonaria, fiesta en Mendoza, estos son Malvinas Argentina, River le ha vuelto a ganar a Boca, se le ha hecho hábito y costumbre, sana costumbre para los millonarios y para el mundo River, recuerden el año pasado lo limpió de dos copas y ahora en el comienzo de este empieza a marcar que la supremacía sigue, razón por la cual hay festejo rojiblanco, hay festejo millonario en el país facundo.